¿Qué tal amigos de Revista Rayas? Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy con una banda increíble. Ellos nos están visitando pues obviamente desde el norte del país y son Matisse. ¿Cómo están chicos? Hola a todos que nos ven. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues bueno, ellos nos van a contar un poquito acerca del próximo concierto que tienen aquí en Puebla, el 19 de octubre. Y pues cuéntenos qué vamos a poder encontrar este próximo concierto. Pues este 19 estamos acá de regreso a Puebla después de un año y medio, más de un año y medio que no veníamos acá a Puebla. Estamos este 19 de octubre en el CCU a las 8 y media. Es un lugar que ya conocemos, que hemos venido antes, pero no hemos venido con nuestra nueva gira que se llama Por Tu Bien Tú, que ya estamos a punto de terminarla. Entonces nos llena de orgullo y de honra poder venir a presentarse a nuestro público poblano, que es maravilloso, que siempre nos trata muy bien, desde el día a uno nos han apoyado. Entonces, pues qué mejor que poderlas presentar y ojalá puedan venir todos la gente que nos ve, porque creemos que les va a gustar muchísimo. Es un show completamente nuevo, visuales, es una mezcla ahí que elegimos de lo que más nos parecía conveniente para un buen concierto de los dos discos, sencillo de este último de Reiki y Matisse. Entonces, pues cosas nuevas, la verdad no lo han visto, entonces deberían de ir, está muy padre. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo les ha ido con esta gira alrededor del país? ¿Cómo los han recibido? Muy bien, la verdad, o sea, esta gira fue impresionante. Tuvimos la oportunidad incluso de repetir algunas ciudades. No sé por qué no nos venía a Puebla muy mal. Cuando empezamos nuestra carrera veníamos un montón a Puebla, el primer show que tuvimos fue aquí y pues nos parece muy lindo poder cerrar, como mencionaban mis compañeros, esta gira acá en Puebla. Yo hubiera sentido muy feo si no hubiéramos venido con Portuvientur aquí y pues seguramente el próximo año volveremos ya con música nueva, que estamos preparando mucha música nueva, pero ahorita traemos, como decía Román, arreglos nuevos, luces, visuales, un nuevo set list, la mejor combinación a nuestro gusto de los dos discos en un concierto, entonces de verdad no te lo puedes perder. Perfecto. Oigan, y bueno, también queremos saber un poquito acerca de lo que van a tener para este año, para cerrar el año y para empezando el año. ¿Qué tipo de sorpresas nos tienen por ahí preparadas? Pues estamos a punto de sacar una canción nueva, ya estamos a dos semanas de sacarla, una canción nueva, es un sencillo nuevo que le da un par de aguas a nuestra, a lo que venimos haciendo, es algo completamente nuevo, es algo que vamos a intentar, que nos llena de felicidad, de verdad, y de orgullo por el trabajo que hicimos, y es una canción que es una colaboración y esperemos ya próximas van a poder decir quién es, y vamos a estar siguiendo sacando música, yo creo que para el primer trimestre también del año sacamos más canciones, y así esperamos que para el 2020 podamos sacar unas cuatro canciones y tal vez cerrar el año o por el verano poder, o por ahí de abril o algo así, poder sacar un disco o una compilación de las canciones, es algo que lo tenemos en mente, pero queremos ir sacando canciones completamente. Claro, se me pasó a preguntarles, ¿cuándo cierra fechas esta gira? Aún no sabemos, estamos todavía como con conciertos, todavía perdidos, todo el resto del año tenemos conciertos, entonces pues también está padre porque podemos seguir haciendo, presentando esta gira, afectando los gustos. Perfecto, oigan, ¿alguna colaboración que vayan a tener con algún artista nuevo? Sí, justo ahorita en dos semanas sacamos una colaboración con un artista que admiramos muchísimo, nos tenemos muy emocionados, grabamos el video hace como unas dos o tres semanas, y estamos muy muy felices porque, sobre todo porque admiramos mucho a este artista y sentimos que nos contagia mucho su buena onda y ojalá que ya pronto podamos decir quién es. Perfecto, cuéntenos, redes sociales, ¿en dónde nos podemos seguir? Matiz-MX en Instagram y Twitter y en Facebook MatizMXOficial, ahí pueden buscarnos, ahí se enteran de los shows, de la música nueva, videos, todo eso. Pero sobre todo, lo que no se pueden perder es este 19 de octubre en el CCU a las 8 y media de la noche, vamos a estar presentando por tu bien tour, los boletos están en superboletos.com bien taquillas y ahí los queremos ver a todas las personas que están viendo esto. Perfecto, pues ya saben chicos, chicas, por favor no se pierdan este gran concierto, Matiz regresa después de dos años y nos tienen preparado un super show que no se pueden perder. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.